Bienvenidos al Museo Amigos de Israel Más allá de que esto es un museo, hace diferentes actividades Por ejemplo, ayuda a los sobrevivientes del holocausto Y además le da premios a cada uno De los líderes mundiales que apoyan al Estado de Israel Por ejemplo, podemos ver acá ciertas personalidades que recibió nuestros premios El primero de todos fue el presidente de Estados Unidos, George Bush, el hijo Y quien le dio el premio fue Shimon Pérez, que en paz descansa Shimon Pérez era el presidente internacional de nuestra organización Aquí vemos también a Donald Trump y todos los amigos de Zion Ahí se ve a Shimon Pérez con el primer presidente y su esposa Aquí vemos el mapa del mundo de Israel ¿Tú lo crees? 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 Aquí vemos muchas personalidades de Sudamérica ¿Qué? Un mapa de Jerusalén del siglo XVI Un mapa mundial del siglo XVI Hecho en Alemania Hecho en Alemania Y vemos a Jerusalén en el centro En el centro de todo el mundo Por ser considerado el centro espiritual de todo el mundo Constantín nos está invitando a la próxima sala ¿Tú lo crees? Le pregunto si se terminó Me dijo que no, que falta mucho Acá hay cuatro figuras hechas talladas en madera Me dijo que empiece a filmar desde aquí Y se... Y va a empezar Este es un museo espectacular Estoy atontado Había escuchado muchas veces del mismo Pero nunca me imaginé que era así Willem y Elisabeth Tenbum Una pareja de devotos holandeses El matrimonio Tenbum Abrió un negocio de relojes en Arlem En las afueras de Amsterdam en 1837 Y vivían con su familia En un pequeño departamento Arriba del negocio Su departamento Fue el escenario De uno de los eventos Más significativos de la historia Es decir Si ustedes creen En el poder de la oración Creyentes de las antiguas profecías bíblicas Y movidos por el mandamiento Del Salmo 122 versículo 6 Que dice Pedid por la paz de Jerusalén Sean prosperados los que te aman Abrieron en 1844 Las puertas de su humilde casa A un grupo de cristianos Ofreciendo una plegaria semanal Por la ciudad santa Sus habitantes Y los judíos dispersos por el mundo Su hijo Casper Y su joven esposa Cornelia Continuaron la tradición Junto con sus hijos Betsy, Corey, Nolly y Willem Para entonces Estas reuniones en casa De la familia Tenbum Pasaron a ser una residencia permanente Dentro de la comunidad cristiana en Arlen La última reunión Se llevó a cabo el 28 de febrero de 1944 Cien años después de que Willem y Elizabeth Organizaran el primer encuentro Ningún integrante de la familia Tenbum Aparece en los libros de la historia del siglo XX Pero en los 100 años de plegaria semanal La familia Boom Llevó a cabo 5.200 reuniones Rongando por Jerusalén y el pueblo elegido En 1988 El doctor Michael Evans Restauró la casa de la familia Tenbum en Arlen Y la abrió como museo Recursor y motivo de inspiración Para el centro en el cual se encuentran ahora Por lo visto están contando la historia De este movimiento evangelista Cómo nace y cómo se va creando su ideología Apoyando al Estado de Israel y al pueblo judío Al pueblo de Israel Pocos hombres en la historia moderna Han hecho por los pobres de su ciudad Más que John Henry Dunant Un empresario de origen suizo Humanitarista y cristiano devoto El joven de 27 años Colaboró con la fundación de Inca Como movimiento internacional En Italia vio con sus propios ojos Los horrores de la guerra Estremecido por la apatía del gobierno Dunant organizó un grupo de civiles locales Ofreciendo ayuda a sufrientes y moribundos Miles se salvaron Dunant regresó a su casa Y condujo la campaña Que creó la Cruz Roja Internacional Para servir sin prejuicio A todos los heridos sin distinción Un año después Dunant patrocinó la Convención de Ginebra La cual estableció reglas de conducta humanitaria En momentos de guerra Vigentes hasta el día de hoy Dunant promovió intensamente El establecimiento del hogar nacional Del pueblo judío En 1867 fundó la asociación Para el reasentamiento en la tierra de Israel Dijo No hay mejor momento Para reasentar la tierra de Israel Teodoro Herzl Fundador del movimiento sionista Acuñó la frase Cristiano sionista Refiriéndose a su amigo John Henry Dunant Uno de los no judíos Invitados al congreso sionista En Basilea Suiza Dunant Murió en la pobreza Pero con mucho honor En 1901 Ganó el primer premio Nobel de la Paz ¿Escucharon amigos? El profesor George Bush comenzó su carrera como cura presbiteriano regular Pero su influencia no fue desde el púlpito, sino por medio de su lapicera Como profesor de hebreo y literatura oriental en la Universidad de Nueva York Cuanto más estudiaba las antiguas lenguas bíblicas Más se convencía de las profecías acerca del retorno del pueblo judío a su tierra Se transformó en el vocero nacional que apoyaba el restablecimiento del pueblo judío en su patria histórica En 1844 publicó sus ideas en un importante libro llamado El Valle de la Visión O Resucitan los Huesos Secos de Israel, basado en las profecías de Ezequiel El profesor Bush escribió Los dispersos y abatidos exiliados dirigirán la mirada hacia Sion Y llegarán a la tierra de sus antepasados en pequeñas y separadas bandas No solo los judíos saldrán beneficiados, sino toda la humanidad de la relación entre la humanidad y Dios Será una espléndida demostración para todos los pueblos y todas las lenguas Y los judíos se ganarán un lugar de honor entre los pueblos del mundo El Valle de la Visión vendió más de un millón de copias Tuvo un gran éxito antes de la guerra civil de los Estados Unidos Sus escritos tuvieron un profundo impacto en la conformación del pueblo judío y su tierra El profesor George Bush y otros valientes pensadores Allanaron el camino para que 100 años después Los Estados Unidos fueran el primer país que adopte al renovado Estado de Israel Y aún décadas después siga siendo su amigo más cercano Dos de sus descendientes fueron presidentes de los Estados Unidos Y ambos han tenido un profundo compromiso con Israel Para que fuera un país fuerte dentro de la familia de las naciones Pasamos a la última escultura de piedra Que nos relata la historia de este movimiento Los cristianos sionistas William Blackstone, un cristiano devoto nacido en 1841 Una noche, el joven William experimentó una reflexión sobre su vida A la mañana siguiente, renunció a sus pertenencias materiales Y se dedicó a promover su fe Sus estudios acerca de las escrituras proféticas Los llevaron a la profunda convicción del derecho divino del pueblo judío A su patria bíblica En 1878 Fue autor de un best seller Que vendió millones de copias en todo el mundo En él Habló de la supervivencia del pueblo de Israel en el exilio Su notable capacidad para seguir siendo un pueblo diferente Es un milagro permanente Lo que demuestra que la palabra de Dios es verdadera Y gracias a él Podremos saber cuáles son sus propósitos para ellos Podría escribir un libro con comentarios sobre cómo se restaurará Israel Pero todo lo que he deseado hacer Es demostrar que es un hecho histórico irrefutable En 1891 Redactó un petitorio que presentó personalmente a los líderes del mundo En este pedía apoyo para el establecimiento de un hogar nacional en Tierra Santa 413 prominentes líderes lo firmaron Con el tiempo fue llamado el memorial de Blackstone Y contribuyó con la ideología sionista ¿Por qué las grandes potencias que le devolvieron a los búlgaros a Bulgaria Y a los serbios a Serbia No le devuelven a los judíos la tierra de Israel? Tierras que fueron conquistadas de manos de los turcos Para ser entregadas a sus dueños naturales ¿Acaso los judíos no tienen el mismo derecho sobre Israel? Cuando Teodoro Herzl y otros líderes sionistas consideraron la propuesta de Gran Bretaña De establecer el hogar nacional de los judíos en Uganda Blackstone señaló en su Biblia todos los pasajes proféticos Que llamaban al retorno del pueblo de Israel a la tierra prometida Le mandó el libro a Herzl Quien lo dejó sobre su escritorio la mayor parte de su vida William Blackstone murió en 1935 Trece años antes de que se cumpliera su sueño ¿Qué pasa? 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 Pasamos a otra habitación Le pregunté si hay otro Y me dijo que hay muchos más todavía Esto es increíble, no se termina Pero yo por lo menos lo disfruto Y estoy seguro de que muchos de ustedes también lo van a disfrutar Ok Esa es la única habitación que está en inglés o en hebreo Voy a intentar traducir Ah, ok Dice que cuando tocamos una pantalla Cuando tocamos la pantalla Esa figura revive Y nos empiezan a contar A relatar la historia de aquella persona ¿Que llamó Naval? Hay muchos, le digo Bueno, vamos a elegir No sé a quién elegir Ok, eligió a quién ¿Veitzman se? No, ah ¿Qué? Se Balfour Claro, acá está contando la historia de la proclamación del Estado de Israel Años antes de que se declare El primer presidente de Israel que se llamaba Jaime Weitzman Y sus logros políticos Acá está Arthur James Balfour que también era una persona evangélica de Estados Unidos Que ayudó muchísimo a la creación del Estado Y David Liot George que también son personalidades que ya eran amigos del Estado de Israel Antes de que nazca Ok, le estoy preguntando Me dice que estoy en lo cierto O sea, todas las personas que estamos viendo acá Son personas no judías Que aportaron para la creación del Estado de Israel En nuestra lucha O dejad a Jarón El último Vamos a tocar Ok, toco este Veo a Theodor Herzl que es el padre del sionismo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es Hercel? ¿Quién es el pastor Hechler? El pastor Hechler El pastor Hechler Que se convirtió tanto por los pogromes que vivieron en Rusia antes de la creación del Estado Que decidió hacer algo para el pueblo de Israel, para el pueblo judío Entonces él a partir de ese momento comenzó un proyecto para apoyar la idea de Theodor Herzl El padre del movimiento sionista moderno para lograr formar en la tierra de Israel un lugar judío para el pueblo de Israel Y aquí estoy de acuerdo con una mayor parte de la creación de la creación del pueblo judío Que se convirtió en la creación del pueblo judío que creó la creación del pueblo judío de Israel en la época del siglo XXX ¿Quién es? Ok, y esta es una película de cómo en los años 30, 60 años atrás los pioneros judíos levantaban cibus con Jomao Migdal, Jomao Migdal es torre y empalmada. El primer kibbutz que construyó con esta tecnología o este estilo fue el kibbutz Nir David en el valle de Becheán. Levantaban en una noche una torre, ponían murallas alrededor, un cerco, no murallas, y ahí comenzaban a vivir y a sentarse en la tierra de Israel, que les recuerdo hace 100 años atrás, eran todas tierras pantanas, enfermas, y que estos pioneros la vinieron y las revivieron. Toda gaba, Constantín. Muchas gracias, Constantín. Vamos a entrar a una habitación que se llama Las Luces en Contraste de la Oscuridad, que nos van a mostrar la parte más triste de la historia moderna del pueblo de Israel, del sionismo y del pueblo judío. ¿Ves Faradit? Vamos a hacer español. Así que vamos a ver.